El popular matut, por la orillita, o serbe El hombre cuando es cantante, todo el tiempo es parrandero Y si se llega a casar, tiene un compromiso serio Porque si tiene su esposa, y vive de pueblo en pueblo Segurito que en la casa está el comemos lo comiendo Yo como soy un cantante, compositor y playero Por esa misma razón, es que yo vivo soltero Y le juro que me caso, cuando yo tenga dinero Que pueda vivir en el patio, acechando mi gallinero Pa' que la gente lo diga, mira donde va el cachero Pa' que la gente lo diga, mira donde va el cachero Para que no me vean los míos, voy a comprarme un sombrero Para que no me vean los míos, voy a comprarme un sombrero Hay un hombre aquí en mi pueblo, tú sabes a quien me refiero Pero yo no digo nombre, pa' no caer en el reto Los cuernos están de moda, eso no tiene remedio El guachimán no es culpable, es que pide y le van de aquello Pa' que la gente lo diga, mira donde va el cachero Pa' que la gente lo diga, mira donde va el cachero Para que no me vean los míos, voy a comprarme un sombrero Para que no me vean los míos, voy a comprarme un sombrero Pa' que la gente lo diga, mira donde va el cachero Hay un hombre aquí en mi pueblo, tú sabes a quien me refiero Pero yo no digo nombre, pa' no caer en el reto Los cuernos están de moda, eso no tiene remedio El guachimán no es culpable, si pide y le van de aquello Pa' que la gente lo diga, mira donde va el cachero Pa' que la gente lo diga, mira donde va el cachero Pa' que no me vean los míos, voy a comprarme un sombrero Para que no me vean los míos, voy a comprarme un sombrero Amigo, cambie esa cara y no se ponga tan serio Que usted no ha sido el último, tampoco ha sido el primero Después que uno se acostumbra, eso es algo pasajero El cuerno es como los dientes duelen cuando están saliendo Pa' que la gente lo diga, mira donde va el cachero Pa' que la gente lo diga, mira donde va el cachero Para que no me vean los míos, voy a comprarme un sombrero Para que no me vean los míos, voy a comprarme un sombrero Para que no me vean los míos, voy a comprarme un sombrero Para que no me vean los míos, voy a comprarme un sombrero